Bueno, como veo que tu experiencia con el gazpacho ha sido un poquito delirante, vamos a probar ahora con el mundo dulce. Te voy a retar a que hagas algo que creo que es aún más sencillo que un gazpacho. Tranquila que no van a ser fresas con nata, que eso me imagino que ya le atinas. Vamos a hacer un arroz con leche. Fácil. Arroz con leche. Seguro que lo atinas. No estoy convencido, pero lo vas a lograr. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Chicote no sabe lo que está haciendo. Retar a la pedroche. Mucha gente es lo último que ha hecho. Y encima arroz con leche, que yo solo compro hecho. Para no manchar, claro. Bueno, pues reabre la cocina de la pedroche. Tenemos nueva edición de Pesadilla con Cristina. ¡Por favor, compañeros! Un poquito de luz. Si Cristina no va a la cocina, que la cocina venga a Cristina. Aquí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita! Venga, no tengas miedo, no tengas miedo. Oye, estás inspirado, eh. Mira, Ruth Norris, qué fuerte está. Cómo mueve la cocina. No está rigido. A ver, tú ponte aquí. Sí. Cristina. A mí, lo primero, el delantal, a mí no me gusta mancharme. Haces muy bien. Esto no es así. A ver, la verdad es que Chicote tiene razón. En principio, esto va... o debe ser fácil. Hombre, un arroz con leche. Y como hoy no está Miki Antonio, yo te voy a echar una mano hasta donde puedas. Yo que no sé hacer arroz con leche, así que te voy a ser muy útil. Pero esto queda fatal. Oye, céntrate en cocinar. Mira, te cuento, aquí tienes arroz hervido. Sí. ¿De acuerdo? Ya sabía, está un poco blando. Sí, es como los programas de cocina de verdad. Exacto, ese es el término, blando. Hay también unos 100 gramos para que lo prepares, que es una buena nación. Es que se me va a pegar la leche, que lo estoy notando yo ya. Aquí también ves, como en los programas de cocina de verdad, que hay leche ya caliente que está a punto de hervir. Y además, y ahí está el secreto de un arroz con leche, tienes aquí varios ingredientes que tú puedes usar a tu gusto para darle sabor a la leche. No se puede acelerar, pero ya huele a pegado desde aquí. Torteta de limón. Tienes... Que dicen que lo pegado está más rico. Sí, sí. Tienes azúcar, tienes canela en rama, tienes harina. Ay, que no me acuerdo. ¿Te suenan los ingredientes o no? La leche no va a socarrar. Yo quiero el limón este, o no, esto es la monda esa. ¿Eso es la monda? Me acuerdo de la monda. Como tú. Tú eres la monda. Vale. Vale, monda y la rama esta de canela. ¿Esto se echa entero? No lo sé, aquí eres tú la experta en cocina. ¿Se echa entero? ¿Se echa entero? Sí, así tiene más sabor. Sí, así tiene más sabor. Sí, así tiene más sabor. Vale, esto ya está caliente. Y esto lo voy a dejar así hasta que empiece a hervir, hasta que se hagan burbujitas. Pero una cosa, pero ya está, o sea, de todos los ingredientes no le pones nada más. Es que a mi Google me ha dicho que después le eche la azúcar. ¿Después cuándo? Cuando esto empieza a hervir. Es que también no está hirviendo. Así va cogiendo el sabor. Ya. Hazme caso. ¿Por qué no le das más caña al fuego? A lo mejor así hierve antes. La corteza se la ha echado ya. Esto está al máximo. ¿Que lo vas a probar ahora? No, es que me han dicho que lo he hecho el dedo a tu boca. No, ¿cómo voy a meter en el dedo yo? ¿Y esto qué se hace? ¿Se prueba así un poco o qué? No, no, no. Es que no quema mucho. A ver si va a ser tu leche. Sube el fuego. No, no. Mi leche doy fe que no es. Que está al máximo. Mi leche ya estaría ahí. Está al máximo. Esto no me lo habréis dejado al punto y no va a salir bien. Mira, bueno, vamos a hacer una cosa. Ve echando el arroz, porque esto es arroz con leche. Ya, pero hay que echar primero el azúcar, que si no luego sale ahí muy amarañado. Que no, que tienes que echarle el arroz ya. Muy amarañado. Amarañado, que es un término culinario, claro. Tú me dices que yo le echo el arroz. Tú ponle el arroz. Yo le echo el arroz. Déjate llevar. Ay, qué estilo. Pero aquí cuántos gramos hay, que esto es para mucha persona. 100, te lo he dicho antes. Fingura, cocinando. 100 gramos. Bueno, va, te voy a dar una pista. ¿Y el azúcar qué? Te voy a... Yo qué sé. Me va a salir salado esto. Me va a salir salado. Mira, Cristina. Y ahí estoy a superblancos. Tu amigo Google te ha contado que ahora se trata de ir removiendo, removiendo varios minutos hasta que espese. Pero la Morgade dice que se hace cinco horas, por lo menos. Es que me estáis engañando. Hombre. Yo puedo estar minutos, pero ahora... A ver. ¿Quieres hacerlo o hacer? Tú me das caso a alguien que se peina como Ana Morgade. ¿Qué? ¿Vale? Mira. Tú hazme caso a mí. Ahora ve removiendo. ¿Cuándo le he hecho el azúcar? ¿Cran blanco? Eso no lo sé. Tú ve removiendo que lo importante es que vayas pesando. Para que no se pegue. Exacto. Porque si se pega sería arroz negro. Y queremos arroz con leche. Arroz negro está muy rico. Bueno. Bueno. ¿No te sientes un poco como Arguiñano ahora mismo? Estoy tan orgullosa. Vaya, vaya. Un minuto para las cinco, para las cuatro en Canarias. Canarias, el arroz que está preparando Cristina. Arroz con leche que le ha encargado, le ha retado a Alberto Chicote. Yo creo que ya está en su punto. Está perfecto esto. Yo creo que ya lo voy a quitar del fuego. Sí, seguro. Para que no se me queme. Yo, cuando quieras. Vamos a certificar que la pedroche ha estado aquí este ratito de publicidad. ¡Que lo ha hecho yo sola! Sí, sí. Dándole vueltas, espesando el arroz con leche. No es que en la publicidad haya venido otra persona a hacerlo por ella. De hecho, tenemos imágenes de qué es lo que pasaba aquí en el plató mientras estabais viendo los anuncios. Vamos a verte, pedroche, con ese estilazo. ¿Cómo remuevo? Sí, bueno. Parece que lo hayas hecho toda la vida. De verdad. Mira. Cristina sin música. Ahí la veis. Yo me he alejado un rato así por seguridad. Que tenga un saborcillo. Bueno, y como... Y este es el momento en que Cristina lo prueba ahí... Sabe mucho a canela. Sabe mucho a canela. Mi madre dice que esto se tarda mucho en hacerlo. Bueno, pues ahí la tenéis. Ahí la tenéis ya convertida en una auténtica experta. Tu madre va a estar orgullosa. Ay, por favor. Me quiero llevar luego un tape para mi abuela. Claro, tranquila. Para chicote también tienes que dejar un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a emplatarlo. Ay, emplatar, qué bien suena. Vale. Para emplatar necesitamos un plato. ¿Bien? Y te he traído... Y algo para dejarlo bonito. Claro, te he dejado esto para que tenga ahí forma de arroz con el cerebelo. Ay, espera, que no se me olvide nada. No, no se me olvida nada. Vale. Atención, está emplatando ella sola, ¿eh? Hostia. Ay, qué mono. Porque el trozo de limón no se pone, ¿no? No, no, eso no. Vale. Ay, que está quedando muy bien. Eso no está... Cristina, eso no está bien encofrao. Ponle un poco más por el otro lado. Ay, que me ha caído un trozo de... Es que me falta música. Bueno, no pasa nada. Una cosa, los que sois expertos en esto, ¿no está demasiado líquido? Sí, tampoco de las que te... No, 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 no. Cuidado. Que es el toque pedroche. Yo pregunto, yo pregunto. Que no pasa nada, 10 minutos más al fuego. No, pero mira, como está líquido, puedes hacer el primer arroz con leche bebido de la historia. Pon un poquito en el vaso también. O una esterificación de esas. Claro que sí. Y luego lo puedes deshidratar y lo puedes hacer. Vamos a ver, además es que soy muy ansia. Esto se tiene que enfriar y cuando se enfríe, se solidifica más. Claro, esto cuando lo ve a Chicote, lo pone de postre en su restaurante. A ver, es que si me lo das así, pues no me gusta ni a mí. Bueno. Y está bueno. Me pasa el titulo de la ruta, ¿no está bueno? Hombre, seguro que sí. Luego lo probamos. Luego lo probamos. Tú ve echándolo, ¿no? En serio. Un poquito de canela voy a echarle. Ah, un poquito de canela. Sí, se lo voy a echar ya. Pero si antes has dicho, hemos visto que... Sabía canela, pero esto es para que quede bonito. Ah, vale. O sea, esto es decoración. Sí. Muy bien. Mira. Sí. Voy a intentar hacerlo. La canela alegra lo que es el... Esto es una mierda, ¿vale? Pero yo quería que fuera un rayo. Ah, o sea, estás intentando hacer la forma... Más bien parece la Z del zorro, pero bueno, también vale. Zorro, zorra. También vale. Un aplauso para Cristina Pedroche, por favor. Cristina, bravo. Tremendo. ¿De voluntad? ¿Quieres sacarlo? Sí. No, no, no. Para que veamos cómo quedas en el molde. Mira, si se desmorona no va a pasar nada porque está bueno el sabor. Vamos a dejarlo para que se enfríe. Nos lo llevamos a la mesa y cuando se enfríe un poquito lo probamos. Todos. Aunque... Coge las cucharitas, ¿eh? Sí. Bueno, igual que otro de todo el mundo. Lo vais a probar porque está muy bueno. Yo, aunque esté caliente, lo quiero volver a ya. No vayáis riendo tanto, ¿eh? Porque todo está bien. A ver si vosotros lo vais a probar. Sorprendentemente no tengo ganas de vomitar. Bueno, nos lo llevamos. ¡A ver!